Hola hola yo soy Sara Tocatuber, bienvenidos, gracias por estar aquí y hoy vas a ver cómo fue el nacimiento de Cristian pero antes te recuerdo que me sigas en mis cuentas de Instagram, TikTok y te suscribas a mi canal y un saludito para Valentina, Tocasimi y Alego Iwafan, los quiero mucho Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Quiero comentarles que yo estoy súper feliz porque por fin ya mañana van a ser Cristian Si, estoy muy contenta y por aquí me encuentro colocando estos dulces para mis familiares que sé que se van a venir después que me den de alta pero ahora quiero que me acompañen a la cocina porque voy a hacer mi cena temprano porque así me lo ha recomendado el médico no puedo comer después de las 8 de la noche porque como saben me van a hacer cesárea entonces me van a colocar anestesia y no puedo comer más nada pero voy a esperar a Fred para comer y ya ha llegado mi esposito bello y hermoso mi amor aquí tienes tu cenita si Sophie tengo mucha hambre bueno empieza a comer sin ningún complejo te he preparado esta ensalada que sé que te gusta muchísimo mi amor una hora después Sophie no sé por qué pero quiero comer 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 tengo mucha hambre si creo que ya me estoy dando cuenta creo que son los nervios por el nacimiento de Cristian bueno vamos a tomarnos el jugo porque debemos continuar con la rutina para el día de mañana ya deja de comer Fred así que me ha dicho que quería lavar los platos porque se sentía un poco angustiado así que estos futuros papás se fueron a revisar que todo en casa estuviese en orden porque al día siguiente pues no iban a estar allí Sophie subió y arregló su bolso el que se iba a llevar obviamente para la clínica colocó unas pijamas la ropa con la que iba a salir el outfit ustedes saben que Sophie es demasiado coqueta y también colocó su peine algunas cremas eso lo colocó en el bolso porque se lo iba a llevar para la clínica aquí está listo y ahora fue para el cuarto del baby de Cristian y también colocó en su bolsito todos los accesorios del bebecito hermoso colocó el biberón por si acaso le piden ella es una mamá precavida y ahora les voy a mostrar el cuarto de Cristian aquí está su cunita, su cambiador, una mesita con todos sus teteros las lámparas, el closet donde tiene todos sus juguetitos el gavetero donde guardamos su ropita y la cestica de la ropa sucia por aquí voy a dejar los dos maletines para que no se me olvide nada y ya es hora de dormir, de descansar porque mañana es un día agitado al día siguiente Sophie se despierta súper súper emocionada se da un baño refrescante y se pone una ropa demasiado bonita Fred mientras tanto también se da un rico baño Sophie dice me voy a emperfumar, me voy a maquillar para que mi bebé vea a su mami preciosa pero mientras tanto Fred estaba sufriendo un ataque de nervios y se cambiaba la ropa no, 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 esta no mejor me voy a colocar esta Dios mío, pero que le pasa a Fred? no, esta estará mejor Fred mi amor, ya tenemos que irnos si mi amor, ya, ya estoy listo es que ahora voy a ser papá y no sabía que colocarme mi amor pues Fred tomó su desayuno antes de irse con todos los nervios que cargaba bueno mi amor, vámonos, ahora estoy listo si mi vida, vámonos cuando lleguemos vamos a ser tres personas en esta casa vámonos mi vida, a buscar a nuestro bebé y Fred le decía a Sophie, Sophie estoy un poquito nervioso tranquilo mi amor, todo va a salir bien así que llegaron a la clínica y se sentaron a esperar su turno muy buenos días mi esposa Sofía tiene pautada para hoy una cesárea Sofía, si, si, aquí está, pueden entrar ok, muchas gracias amigo si adelante el doctor los está esperando ok, vámonos Sophie hasta luego, gracias aquí estamos Sophie muy buenos días Sofía te estamos esperando buenos días doctor, buenos días doctor adelante, vamos a examinar vamos a ver cómo está todo vamos a hacer este ecograma ok, el bebé está perfecto todo está bien voy a llamar al equipo para ingresarte de una vez Sophie pero mientras tanto Fred tenía frío tenía calor, se sentía mal menos mal que en ese momento llegaron todos sus familiares hola hijo, hola hola Fred estamos aquí contigo para apoyarte Fred, hola, hola, hola y llegaron y los saludaron todos los familiares no, no, yo estoy bien yo estoy perfecto pero tengo un poco de frío qué te pasa hijito ya te voy a dar algo para que tomes para que se te alivie lo que tienes sí mamá, gracias, gracias no, pero yo estoy bien estoy perfecto y en ese momento llegó el doctor porque ya se iban a llevar a Sophie para quirófano muy bien Sophie móntate en la camilla te vamos a ayudar todo va a estar bien tranquilita enfócate en pocos minutos vas a tener a tu bebé en tus brazos sí doctor y Sophie les dijo familia los quiero mucho hija que Dios te bendiga sí mi amor todo va a estar bien aquí vamos a estar apoyándote chao Sophie nos vemos ahorita bueno los familiares se fueron detrás de la camilla porque querían ver a Sophie antes de que la metieran en pabellón le entregaron su lacito de la cabeza y listo ya estamos aquí Sophie le vamos a colocar la anestesia para que nada te duela iniciemos con la operación bisturí pinzas a ver doctor cómo está todo todo está saliendo muy bien Sophie eres muy valiente ya estamos a punto y este papá primerizo Fred estaba súper nervioso caminaba de un lado a otro estaba angustiado todos los familiares también porque era primera vez que iban a tener un nietecito de lado y lado ay Dios mío pero cuánto faltará mientras tanto en el quirófano estaban sucediendo cosas súper hermosas ya estamos listos Sophie al fin doctor aquí está tu bebecito ay Dios mío no lo puedo creer ya nació mi bebé doctor lo voy a llevar para que su papá y toda tu familia lo conozca están súper nerviosos oh Dios mío doctor no puede ser que nació mi bebé que felicidades 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 que bueno que bonito que bonito que bonito se parece a Frank cuando nació no se parece a Sophie ay mi nietecito que bonito que lindo se parece a ti Frank ay que bello mi bebé si está bello bueno ya me lo tengo que llevar abuelitas abuelitas ya me tengo que llevar al bebé Sophie como todo ha salido bien es hora de llevarte a la habitación con tu bebé para que tus familiares puedan disfrutar de ti que bello Sophie eres nuestra reina eres una campeona muy alegría y hay un campeón el rey de nuestras vidas bravo Sophie cuéntanos cómo te sientes bueno doctor me siento un poquito adolorida ok eso con los analgésicos va a cambiar te vas a mejorar lo verás si Sophie es cuestión de tiempo bueno ya pueden entrar por grupos por favor no llenen la habitación recuerden darle mucho reposo a Sophie y que no hable mucho pero todo está muy bien el niño y la mamá gracias doctor gracias gracias ok chao y sin perder tiempo esas abuelitas entraron y estaban loquísimos por agarrar a ese bebecito hermoso y cargarlo y darle mucho amor Freck estaba consintiendo a su esposa que estaba súper adolorida pero allí estaban esas abuelitas para darle apoyo a Freck y a Sophie y mucho amor al bebé bueno aquí se vive un ambiente de armonía estas abuelitas no quieren salir de la habitación están todas chochas pero bueno ya les tocó a los abuelitos quienes también están súper contentos y súper felices ya Sophie se está sintiendo mejor ay Dios mío este bebé va a ser súper consentido y aquí tienen a los tres súper hermosos que se ven bueno esto ha sido todo por hoy si te gustó este video dale like comparte suscríbete comenta chao chao que Dios te bendiga